No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuando hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido, nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en los clubes Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre serás mi amigo El primero en saber Pero siempre estará en mí Esos buenos momentos que pasamos Sin saber que un amigo es una luz Brillando en los clubes Brillando en los clubes Siempre serás mi amigo No importa nada más Gracias Gracias Muchísimas gracias Un fuerte aplauso